Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en... Uy, en Rainbow Sixin, ¿no, compañero? Call of Duty, estamos con Pablete Venga, en este caso he cambiado de arma, ¿vale? He cambiado de MP5 a MP4, a ver qué tal va Venga, bro, venga, venga, venga ¿Esto no ha atravesado o qué? No, no ha atravesado Uno más conmigo, compañero Hostia, no Venga, ha aplicado Venga, ese triple y a tope Vamos, compañero, madre mía, vaya inicio de... De rodita, bro, sí ¿Qué más? Con intento de acuchillamiento Bueno, acuchillamiento no, lo he acuchillado Vale, tengo cinco Fuck, vale ¿Dónde ibas, rata? ¿Dónde ibas, bro? Venga, bro, casi Bueno, yo no sé cuánto llevo ya Pues 6-0 ya Volando Volando, bro, Wi-Fi en flying Hasta que viene un campero ahí de los cojones Encima de un tren, imagínate Me cago en tus razas Venga, venga, hemos impuesto ahí nuestro... Nuestra era de pánico y terror Vale, que ahí venía alguien por atrás Sí, mira, por qué pasa Ahí se lo puedo pillar por la falda ¿Dónde están, tío? What the fuck? Nada, aseguro Charlie Sí, sí, van a... Están yendo para... Sí, vale, estoy yo en Charlie Charlie tomado Venga, let's go, let's go Let's go, paquerrines Coño, se sabe que le ha muerto Uy, no sé, me ha subido el coquito Oh, que aún... Ay, el de las piedras, ¿no? El amigo de las piedras Sí, el amiguito de las piedras Nos ha matado Vaya tela Venga, balsa el sobre A ver, vámonos, venga, venga Uy, granita Uy, granita Uy, granita Uy, granita Uy, granita Hemos percibido B Uy, qué pena, tío Venga, 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 venga ¿Cómo vamos? Vamos... Uh, vamos bastante bien Venga Podemos ir mejor, pero no ¿Qué parece que es ahora, amigo? Uno detrás, tío Ha hecho una triple, me parece Sí Ahí luego se encarga bien, bien, bien Justo dejaba yo cositas ahí, tío Para que os muere cosas Los regalitos del Caramellus Vale, bravo, listo Ahora voy yo para Charlie Vale Vete para allí Me voy a curar un poquito Eh, de fondo No lo he cuidado, tío No, puto, pues, tío ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena, tú! ¡Mirate a las rachas que existíais que...! ¡Hostia! Acaba de tener un cohete, tío Me he confundido Bueno, tiene un cohetillo Sí, sí, sí Se sobreescribe Ah, no he dado, ¿no? No, hicimos, me he matado ¡Qué pena, tío! Otro muerto a ti ¡Qué bien, qué bien! Lo malo es eso, que no estoy acostumbrado a usar las últimas rachas ¡Guau, tío! Dos en el baño, ¿vale? Vale Estamos liándola, estamos liándola ¡Venga, pablete! Aquí te tope Otro muerto aquí ¡Ah, me he matado otro! ¡Moder! Aquí tengo otro más, ¿verdad? Sí Vale Vale, camino, camino, Charlie Fuera este Oh, radar personal, otro más, tío Uno más, Charlie Que has quitado lo de campero, ¿verdad? Yo que estoy todo el puto rato moviendo para atrás Y ya me vendrá el típico de ¡Inca de milo, ese estilo de juego! ¡Me cago en tu raza, ese estilo de juego! No, si fuera un campero me compré este juego, la verdad Me haría al Fornite o al Minecraft en mi casita ¡Oh, qué pena, tío! ¡Qué penita! Mira que lo he visto, pero no me da tipo Con la sensibilidad que tengo Mira, de momento vamos bastante bien, ¿eh? 98 a 50 ¡Ah, tío! ¡Me vine por derecha! ¡Qué fantástico! Cuidado, amigo Vale, menos mal que no me hemos puerto bien aquí Vale, cuidado, cuidado, cuidado Muerto este ¡Buah, qué penita, tío! Lo había hecho muy bien No sé qué... ¡Buah! Se ha quedado súper tocadillo ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! ¿Este enemigo? ¡Uf, qué bien he salvado, tío! ¡Cómo he salvado a los compañeros! ¡Uy, me he cargado! ¡Oh, tú! ¡Has contado tontería! ¡Amigos! ¡Talquilos, vale! ¡Mine flying, bro! Vale, tenemos todos Muy bien, tío Vale, me subo al tren ¡Ah, te puedes ir al tren! Sí, claro Sí, así me va tanto un puto rota ¡Oh, vaya de galerita, tú! Ahí está fresco ¡Ay, ya me... Ven pase, ven pase! ¡Venga, viene, viene! Voy Voy puto flanco Es que no sé dónde me he metido, tío Lo siento Estoy Vale, tomamos Vale, cuidado Tiene la cegadirita por el flanco derecho Tengo tío, ¿vale? Ahí está más Muerto, vale, muy bueno Vale, ¿dónde vamos, tío? Está tú Lleva, cuidado Vamos al baño Métete al baño, sí Si no, vamos otra de pa' Charlie, ¿eh? Vale, metete otra de pa' Charlie Mira, está en Charlie Detrás del tren, ¿verdad? Cuidado mi espalda Vale, uno muerto Al fondo, al fondo gente Al fondo mucha gente Al fondo mucha gente Vale, al fondo del... Vale, al fondo del... Vale Vale, fuera Le tira... ¡Oh! Uno menos ¡Oh, qué pena, tío! No sé Me he tirado un montón Hay cuatro personas ahí Me los voy a cargar a todos Sí, sí, tengo el cohete, ¿vale? ¿Lo tienes? Vale ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena! Vale, vale Voy yo con uno, ¿eh? Voy con un cohete más Vale, voy para Charlie Sí, 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 está en Charlie O no En vez Vale Pues el cohete también Te puede dar mucha gente ¿Verdad, eh? Sí, la verdad es que sí Lo que pasa es que no lo da nadie Pero bueno, sí No, en verdad es que el tema El cohete es perfecto Te dice dónde está todo el mundo Y si está cubierto o no Sí Aquí está en mi la gente, tío Arriba, para arriba No, se me ha perdido No, se me ha perdido, tío Qué buena, hostia, qué buena Vale, estoy un bravo Vale, ya está a tope No, ahora hay que cogerla No, no, ya está Tomando a la gente Vale ¿Vais bien? Si no, voy, ¿eh? Vale, voy, voy, voy Voy camino Cabrón, pues sí que no metéis nadie en el punto Lo que pasa es que además es chico O sea, la bomba es O te metes justo encima De la mierda bandera O No, a ver, bueno Sí, sí, sí Lo tienes que meter justo encima Para retomarla Vamos a ver, tío Vamos, vamos Vale, tengo radar personal Mira, o te metes encima O le eches, tío Vale, están todos En Están, tío Estoy sin camino Tengo aquí, tengo aquí Tengo alguien aquí Adiós, adiós, adiós Va para atrás, va para atrás Cuidado, en C Va para Charlie Un tío Nada, por cierto Ha sido un ratillo Eh, hay otro más en Charlie Vale, nada Rata ha muerto Vale, camino Se ha aliado, vale Vale Uno atrás, atrás, atrás Izquierda No sé quién eres, pero ¿Has muerto? No, ha muerto un aliado Vale A mí no, bravo, a mí no Uf No puto me la creo, tío Vale, el día me lo cargo yo ahora Vamos muy bien, eh No sé cómo Va para C, sí, sí Va para C Bueno, encend ya Vámonos Vámonos Qué puta buena, pablete Muy buena Eso sí, tengo el puto dedo reventado, tío Sí, yo Uf A ver qué sale por aquí ¿Qué sale por aquí? Ah, pues yo no lo he dado No he matado a nadie Toma A ver que sí Personalmente Krikan, la verdad Maravillado 25, 11 Y tú 28, 15 La verdad es que bastante bien Muy buena, pablete Muy buena Mis 10s Desde la mis 10s D Toma ¿Qué sale El